¡Santa Cruz! ¡Dentro Cajadora con Luna! ¡Luna! ¡Luna! ¡Le va a pegar Luna! ¡Está rechazando finalmente Hiedro que salva! ¡Pata! ¡Le va a pegar Pata! ¡No se animó a pegarle Pata Pereira! ¡Ahora Rivera! ¡Pardo para Mor! ¡Pata! ¡Mor! ¡La tiene por acá! ¡Mor! ¡Se interna! ¡Saque de meta para el Olmedo! Bueno, tenía opción de pase, pero... ...indicaciones a Ayrton Cisneros. Muy bien, se va a venir Cisneros. ¡No presionan Radez! ¡Sigue técnico! ¡Quiere la primera! ¡Atención! ¡Ensón se escapa! ¡La habilitación de atrás para Jiménez! ¡Ruptura por parte de Quintero! ¡Saque de banda! Rodríguez un poco más suelto, igual que Henry Pata. Y arriba, los encargados de la tarea ofensiva serán Marret y Mor. Ya no ruptura, pero el ritmo que tiene Melec y el estado físico que tienen muchos de sus jugadores recuperan muy rápido. La juega Ofero, la juega Ofero, abre el campo totalmente. Acá está la aparcación de Henry Pintero. La tiene Quintero. La juega Carosía para Centro Deportivo Olmedo. Va con los cándale, la aparcación de Mosquera en cambio. Esta es la gente del cuenco. Levanta al centro, golpe de cabeza de Henry Pintero para que vaya rechazando. Le quitaron el balón sin problemas, como se le quita, le quitas el caramelo a un niño. Queda suelto la pelota y la aparición para que vaya tomando la pelota. La tiene allí el Ecuador Mejía otra vez en la pared. Mejía le pegó. La pelota, mixto. Verde Sotito venga, Julio Jaramillo. Se viene por acá, Janer Corozo. Janer y el centro. A ver qué hace Ortiz. Adelanta para Burbano. La tiene Ortiz. Ortiz, el pase tres dedos. Rechazo desde el fondo de Quintero. No quiere saber absolutamente nada. Muy opaco, por ejemplo, en el lado derecho. El título de Burbano por ahora, tampoco hay colaboración. Por allá a Alman, acá la tiene Alman. Atención porque acompaña a Corozo. Por dentro estaba en cambio. Sí fuente, JJ. Y en el centro, despeja Denis Quintero. Si la saca Yedro. La pica muy bien. Lo habilitó a Perlaza. ¿Dónde está Mastriani? ¿Dónde está Mastriani? La espera Mastriani y rechaza Denis Quintero. Otra vez en el juego. En esta oportunidad para Nixon Molina. Garcelen que intentó progresar. Se encontró con Denis Quintero.